P1 Fernando y P2 Panto. Diez años después. P2 Fernando y P2. y 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